hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de bakugan defensores de la tierra déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez ahora vamos a continuar con el modo historia ahora sí no pudimos evitar que los vexos conquistarán nueva bestrolla la resistencia tuvo que retirarse de la tierra a la tierra los pechos la siguieron espectra los capturó a todos salvo nosotros ace baron mira y chun y los vexos están intentando conquistar la tierra con esos cristales hay que destruir los cristales para detenerlos pero no podemos pero no podemos luchar jo que desastre podemos invertir el efecto y ese no sabrá nada estás de broma ni siquiera sé en qué planeta estamos listo el interespacio le permite practicar la lucha en un entorno virtual seguro mmm impresionante ya te digo vamos demuestra lo que sabes hacer yo recuerdo luchar con dan luego el interespacio se volvió loco es posible que una avería en el interespacio te trajera a nuestro mundo una avería es por el cristal que no ha surtido efecto en ti es por eso que eres de otro mundo si creo un interespacio en ese mundo quizás pueda regresar al mío parece que me hace falta un chip hice para terminarlo mira mira tiene un chip dónde está está aquí en japón pero no responde ninguna de mis llamadas me preocupa hay que localizarla ya en marcha en realidad es mirra pero lo leí mal mi avión tiene de suficientes funciones en función está alucinante es que diga es tu caja de recolección puedes ver a los bajo gran cartas de habilidades y figuras metálicas de que hayas reunido este es tu armario puedes cambiarte de ropa incluso de peinado si quieres por el momento no lo necesito aquí es el interespacio y este es el interespacio aún no está terminado pero puedes usarlo igualmente para repetir cualquier lucha que hayas librado y eso es todo ponte cómodo como si estuvieras en tu casa bueno ok aquí es para cambiar de ropa entendido vamos a colocarlo vamos a continuar la siguiente misión por cada misión voy a hacer el video por cada misión que voy a hacer de una vez les aviso las cámaras vexos las energías de núcleo aquí es un cristal darkus ese es wilda mira mira lucha con alguien se va mejor que vayamos rápido pero seguro que la seguridad es más estricta que la profe de mate maticas pues si recuerdo que en el anime la profesora de anime era bastante estricta es posible que si nos dividimos sea más fácil colarse vamos mira si como y eso desactivamos todo esto genial si seguimos por el mapa espera mira adelante puedes lanzar a tu baguán para distraer a tus enemigos pulsa interruptores y conseguir objetos fuera de alcance pulsa el botón y para lanzar usa el panel de control para apuntar y el botón y para lanzar para cancelar botón b empezamos si energía núcleo ups ah claro esta un bueno se gastó un un pase de los vexos pero no tiene importancia ahora lo importante es energía suficiente en el reunir suficiente energía núcleo para 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 ciertas cosas una carta de habilidades para el fin acuos bien vámonos solo es cuestión de tiempo de que destruyamos ese monumento toda esta zona quedará indefensa cuando traigamos aquí el cristal ah van a destruir un monumento esta es nuestra oportunidad hay que distraerlo prueba lanzarme hasta el barril de ahí haré algo de ruido para llamar su atención entonces podrás colarte vamos a lanzar a drago ok vámonos ha sido alucinante drago verdad por supuesto pero no pero lo menos alucinante es cuando me cogen hay un guardia fijo fijando una cámara de seguridad ok sigue seguimos el camino sigamos el camino uy ok bueno energía núcleo corra corra uy todo por una energía núcleo drago 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 si que si que lo hace muy bien a su manera y conseguimos una figura metálica de neo dragonoid pyrus ya no tenemos problemas con los guardias pero si con las cámaras de seguridad si no nos ponemos las pilas espero no no feilear en eso aunque si vamos a podemos rescatar a a mira y a widda apenas quedan bakugan de la resistencia cuando los tengamos se acabó la resistencia jaja y aquí estoy yo para impedirlo mira fíjate más público para contemplar mi victoria o para derrotar deja el fin lucha conmigo primero ah espera no puedes vale colega es hora de lucirse de veras vamos que oportunos chicos shadow intenta destruir este monumento que tengo que luchar con shadow y proteger a la vez el monumento bueno el enemigo es un aquos vamos a mejorar a mejorar a dragon oi pairos mira por donde 300 voy a mejorar es el aumento de disparo si ok pensándolo bien pude haber hecho el aumento de salud pero bueno entre así así es mejor vamos a costar una vamos a usar una carga dragón vamos aceptar y a la batalla vámonos dragón con un poder de aumento como destruyan tu monumento perderás la batalla tenemos que evitar que destruyan el monumento bueno tenemos desventaja contra el fin como dragon hoy pero no hay problema vamos vamos a derrotar a el fin acuos para evitar que destruyan ese monumento protege el monumento opes ¿Estás bien? Vamos a interrumpir combo Y hacemos un combo aéreo Y hacemos la carga del dragón Y... ¡Pum! ¿Dónde estás? Ah, fortaleza Darkus 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 Atacan un monumento Vamos a protegerlo Vamos a proteger Vamos a proteger Vencimos Ganamos Hemos protegido el monumento Vamos a ver si este es el fin de la misión O no Pierdo otra vez Ese crío es un incordio Es de informar a Spectra Me llevaré compañía para el viaje Ja 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 No Mira Chao Luchadores Y eso es todo por hoy Si les gustó pueden darle click en el botón Me gusta acá abajo Si es la primera vez que es uno de mis videos Suscríbete a su video todos los días de acuerdo al horario de mi canal Antes de despedirme voy a enviarles saludos a Junes Elbow Gabby 7na Jeffrey GTB Historias de terror con Uncle Willy Icy Music NCS NCS Sounds Cardia Retro Gamer Ellie Games Alejo Blox Veraito 77 Y Deck Benson Muchas gracias a todos ustedes por su comentario y por su apoyo Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima Hasta